Bueno, esto no justifica, yo lo que voy a decir ahora no justifica lo que ha hecho Putin, porque es algo, como ya he dicho otras veces aquí, que es criminal lo que ha hecho, pero lo explica. Llevamos 15 años tomándonos por el pito del sereno a Rusia, desde Occidente, por el pito del sereno. Por activa y por pasiva. Estados Unidos jamás consentiría que en Cuba o en Canadá o en Puerto Rico o en México tuvieran aliados de Rusia y con posibilidad de poner ahí cabezas nucleares en la puerta de su casa. De hecho, Kennedy no lo consintió, si no recuerdo mal, ¿no? La crisis de los misiles en Cuba. Bueno, a ver si podemos, o sea, insisto, para explicar por qué pasan las cosas. A Rusia le han tomado el pelo durante 15 años con el tema de Ucrania. Primero se lo tomaron con el tema de las repúblicas bálticas y ahora con Ucrania. Bueno, no ahora, ya llevamos más de una década. Pero es que además, ¿qué dice señor Tess? Que si triunfa la democracia en Ucrania y tal, ¿pero qué democracia hay en Ucrania? ¿Qué democracia hay en Ucrania? Pero es que no lo digo yo, lo dice el barómetro ese de las democracias que hay por ahí, además que lo publican los medios occidentales, no los rusos. Es que Ucrania está a la altura de Rusia en democracia. Todos estos años, desde el año 91 que se independizaron de la Unión Soviética, ¿a qué se han dedicado estos golfos? Gracias.